Música Sé que será lo mejor, darnos un tiempo pa' ver que sucede y que seque un poco este dolor Quiero buscar la manera correcta de dejarlo todo sin rencor Para olvidar y perdonar errores esos que dañaron ayer nuestro amor Sé que será lo mejor, quiero buscarte tampoco y amarte aunque duela no me queda otra opción Tú te envalora aunque a veces me extrañes, no llames, encierra el corazón Para que no te pregunten las noches cuando me recuerdes por qué termino Aquel cariño que había entre tú y yo, no dejes que se gane la nostalgia, te extraña mi voz Sé fuerte como lo estoy diciendo yo Deja que el tiempo jure las heridas y el sea quien decida nuestra situación Y dime adiós, olvídame si quieres busco un nuevo amor Compárame, no dudes que aquí estaré yo Buscando la manera de olvidarme de tu error Y dime adiós, comprenderé si no regresas junto a mí Porque fallé, no acepto más lo que te di Y aquel amor que tú me diste no puede terminar así Mejor dejemos que el tiempo les irá por ti, por mí Guillermo Palacios Aquel cariño que había entre tú y yo No dejes que se gane la nostalgia, te extraña mi voz Sé fuerte como lo estoy diciendo yo Deja que el tiempo jure las heridas y el sea quien decida nuestra situación Y dime adiós, olvídame si quieres busco un nuevo amor Compárame, no dudes que aquí estaré yo Buscando la manera de olvidarme de tu error Y dime adiós, comprenderé si no regresas junto a mí Porque fallé, no acepto más lo que te di Y aquel amor que tú me diste no puede terminar así Mejor dejemos que el tiempo les irá por ti y por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!